Ay, 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 ay Bartó, Bartó Ay, candela Voy suave por la luna llena Un sueño, la playa y la arena Me duele de esos problemas, mi amor Ay, candela Voy suave por la luna llena Un sueño, la playa y la arena Me duele de esos problemas Quiero viajar a Cuba para darte sonreír Quiero ver tu soltura, baby, follow me Si es que buscas ayuda o algo para salir Ya encontré la fortuna, estaba dentro de mí Canto alegría y busco mi color Y de tus ojos el sol se reflejó Por Dios que suerte fue encontrarte a vos Pásame el trago y curemo el temor Canto alegría y busco mi color Y de tus ojos el sol se reflejó Por Dios que suerte fue encontrarte a vos Pásame el trago y curemo el temor Ay, candela Voy suave por la luna llena Un sueño, la playa y la arena Me desligué de esos problemas Ay, candela Voy suave por la luna llena Un sueño, la playa y la arena Me desligué de esos problemas Oh baby, nadie te lo hace como yo Si llego al party se te acelera el motor Estás con él pero no sentís mi calor Si voy por todo fue porque junté valor Oh baby, nadie te lo hace como yo Si llego al party se te acelera el motor Estás con él pero no sentís mi calor Si voy por todo fue porque junté valor Ay, candela Voy suave por la luna llena Un sueño, la playa y la arena Me desligué de esos problemas Ay, candela Voy suave por la luna llena Un sueño, la playa y la arena Me desligué de esos problemas Mi amor Ba, 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 ba 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 ¡Gracias!